El arte fue siempre la creación y realización material de un símbolo espiritual. Así concebía el arte el escultor Pablo Serrano. Les presento la obra del escultor Martín Lagares, originario de España. En su formación se encuentra una licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Cuenca y ser aprendiz del escultor Francisco Moreno Daza. El artista trabaja fundamentalmente con barro, terracota, resina, bronce, que son materiales de la inmanencia, lejanos a la nobleza del mármol. Como escultor, procura inyectar a cada obra desde sus manos todo su caudal de sentimientos, emociones y raciocinios, dejando su huella casi con violencia expresiva. En ciertos escultores late el pulso del hombre primitivo, del contacto con el barro primordial, del primer abrazo entre la informa de la materia y el instinto de la forma. Son los escultores que saben palpar en la materia indiferenciada el principio de toda diferencia. Para ampliar la información, visita BlogArtePlus.